Hola, hoy os voy a explicar cómo utilizar la aplicación Xperia TransferMobile del Xperia E5. Pues la función Xperia TransferMobile es una aplicación que nos sirve para poder pasar los datos de un terminal antiguo a este nuevo o de este a otro terminal que queramos. La aplicación Xperia TransferMobile se puede descargar desde Play Store, por lo tanto podemos instalarla en cualquier dispositivo con Android o incluso podríamos instalarla en iOS o en Windows Phone, en todos los sistemas operativos. Para que veáis cómo funciona, pues simplemente aquí entramos a la función y veis que en la primera ventana ya nos pide qué terminal es del que queremos recuperar los datos. Si es otro Xperia, si es un iPhone, cualquier terminal Android, Windows Phone u otro que podría ser BlackBerry, por ejemplo. En este caso tenemos aquí un S6 con el que vamos a hacer la prueba. Y entonces pues nada, vamos a poner Android. Vamos a decir que este es el dispositivo que recibe los datos, ya que sería el nuevo. Y como veis aquí nos da dos opciones. Configurarlo para enviar los datos con cable en caso de que el dispositivo tuviera conectividad OTG. Si este dispositivo no lo tiene, entonces por lo tanto no podemos hacerlo. Si tuviéramos OTG sí nos permitiría hacerlo. Y en este caso pues tenemos que hacerlo mediante la red Wi-Fi. Para ello tienen que estar claro los dos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Pulsamos aquí en Wi-Fi. Y veis que nos sale un número PIN para tener que introducir en el terminal que va a enviar los datos para confirmar que estamos haciéndolo nosotros. O bien podemos hacerlo mediante el chip NFC. En el caso que tendríamos que conectar los dos teléfonos mediante NFC poniéndolos uno al lado del otro. Y una vez que estén sincronizados tendríamos que pulsar sobre la pantalla para sincronizar y poder pasar los datos. En este caso vamos a hacerlo por PIN que es bastante más sencillo. Ahí está. Y ahora vámonos al Samsung. En este caso veis que ya nos dice enviar. Nos indica que podemos instalar la aplicación. Y en este caso como sí tiene conectividad OTG nos daría la opción de hacerlo por cable. Pero como lo vamos a hacer por Wi-Fi ya que el otro dispositivo no nos lo permite. Conectamos con Wi-Fi y aquí ya veis que nos pide el PIN. Ponemos el mismo PIN que nos da el terminal Sony. Le damos a conectar y ahora nos saldrá un aviso para aceptar la sincronización del otro terminal. Aquí veis el mensaje. Aceptamos la conexión. Se sincronizan ambos terminales. Y ahora en el Sony nos diría todos los datos que podemos pasar desde el otro terminal. En este caso pues saldría en el apartado de comunicación pues las conversaciones de SMS o MMS. Más el registro de llamadas. En multimedia pues tendríamos fotos, vídeos y música. Y en la información personal pues los contactos. Nada más. En este caso. Como podéis ver pues este terminal la capacidad de espacio que tiene no es lo suficiente para pasar los datos que tenemos en el Samsung. Por lo tanto nos avisa de que el tamaño seleccionado son 16 gigas. El tiempo restante serían 7 horas. Ya que la red Wi-Fi pues depende de la velocidad tardaría más o menos. Y en este caso no podríamos darle a transferir ya que no nos caben los datos necesarios. Entonces vamos a desmarcar fotos y vídeos que es lo que más ocupa. Y veis que ahora mismo ya si nos deja. Serían 535 megas. Tardaría 14 minutos por la conexión que tenemos. Y simplemente tendríamos que darle a transferir. Y ya nos enviaría los datos del Samsung al Sony. Y ya nos enviaría los datos del Samsung.